del miembro en la Comisión Académica del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 3.2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia, en sesión celebrada el pasado 8 de septiembre de 2015, fueron designados don Rafael González Tobar, del Grupo Parlamentario Socialista, doña María Ángeles García Navarro, del Grupo Parlamentario Podemos, y que daba por designar un representante que le corresponde proponer al Grupo Parlamentario Popular, quien, en efecto, ha designado, mediante escrito 8059, a don Domingo Coronado Romero. Esta presidencia, en virtud de lo acordado al efecto por la Junta de Portavoces, propone que se realice la votación por asentimiento. ¿Sí? Bien, efectivamente, aceptar la decisión de la Junta de Portavoces y de la Diputación Permanente creo que fue que se haga de esa forma, pero quiero manifestar que, efectivamente, es el miembro que le corresponde al Partido Popular, y, como tanto, nosotros fuimos a esa fórmula pensando que estábamos de acuerdo en quién designara el Partido Popular, lo cual no significa que nosotros votemos a favor de la propuesta del Partido Popular, obviamente. Por lo tanto, hagámoslo por asentimiento, pero quede claro que la posición es de exclusiva responsabilidad del Partido Popular. Queda recogido a efectos…, queda claramente recogido que se hará por asentimiento, porque es una decisión que corresponde y compende al Grupo Popular. El resto de los grupos está de acuerdo, ¿no? Se hace por asentimiento. Pues queda elegido miembro de la Comisión Académica del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia, don Domingo Coronado Romero. Bien, no habiendo más asuntos que tratar, ruego disculpen un poco las incidencias de esta mañana de esta presidenta, pero, en concreto, al Grupo Ciudadanos. En algún momento creo que he perdido la visión de la Cámara, lo lamento. Entonces, supongo que es cansancio acumulado ayer. Muchas gracias. Se levanta la sesión.